Música 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 Ya llegamos aquí, este es el otro lugar donde vinimos Esta padre Música 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 Y ahora si gente, llevamos de regreso Ya rumbo a Clipsco Clipsco Puebla Música Muy divertido, muy bonito todo A la vez pasa super bien Música Música Eh, la moto se había desempeñado bastante bien Nada más Lo único que falló fue la llanta Pero Pero todo perfecto Y de ahí fuera todo perfectamente Ahora ya Ya son las cuatro y media tal vez llegaremos a las 6 y ya en el Atlixco vamos a reunirnos en el Zócalo pero en sí mi moto me dejó muy buena impresión muy bien se comportó de una manera excelente aunque también acabaría así que me queda un ratito pero seguiré informándoles compren esta moto se las recomiendo bastante 107 no manches una calle bien feliz ahorita llegamos la esperanza muera al último chingada ya somos mexicanos o qué pedo pues como podemos observar íbamos bastante bien hasta que comenzaron los problemas que agravaron toda esta situación Andy estaba muy confiado y de repente los tornillos del Sprocket empezaron a salirse de mi moto ya casi llegando a Atlixco, aquí les dejo unos clips ya estoy grabando si acá tengo mi estompa no caídos dos caídos de esta que se para cada rato pero no hay que ponernos tristes wey la esperanza muera al último la que llegó llegó la esperanza muera al último la que llegó llegó cállate que yo me voy a llegar apásale no ha hecho la tu cabeza ruta y pues bueno gente ya estamos culminando ya vamos a llegar aquí y vamos a llegar ya estamos cerquita de llegar a Atlixco y esta moto sale con sus chistosadas por no decir otras groserías se volvieron a romper los pinches virlos ay dios mio ya estoy muy salado ya pero bueno gente ya todos caídos mi moto que esta duro y dale primero se le puse la llanta ya se arreglo se le cae un virlos bueno no hay pedo se le pide se le pide no hay pedo se le pide si wey los agarré todos vamos hasta unos árbores si wey que es donde la tapa que pedo porque hay leche un estirado No, no, ya nada trae uno otra vez, güey. Sí, ese es ese. Ese le cayó otro. Ese cayó, güey. Ya, güey. Ese está allá, ¿no? Sí, ya está doblado también, igual. Ya, chiste en llegar, chinga. ¿Eh? Sí, no llegamos. Sí. Esperamos que llegamos allá. Bueno, si te cae un poco más rápido para que no te vaya. ¿Más rápido? Un poquito más rápido para que no te vaya. Cámara, vámonos. ¡Oh, fuck! ¡Finche moto, ya! No hagas suspendejadas, ya, por favor. ¡No, gente! Yo creo que voy a hacer más partes. Pero bueno, ya. ¡Ay, no, 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 no! Tengo mucho miedo, güey. ¡Oh, güey! Ya llegamos a la octa de aquí y ya es bajada, ya. Ya lo hicimos. Bueno, gente. Me la pasé muy bien acá con los chicos de Aztecas Motoclub. No me acuerdo bien de aquí, de Flixco. Pero, pues, sí, me la pasé súper bomba. Son chavos muy chingones. Muy relajados. Todo sano. Todo sano. Todo oculto, chido. Y ahorita ya estoy en cabeza porque... Estamos viendo qué pedo. Con mi puto dado, mi virgo. ¡Ah, mierda! Pero ya casi llega. ¡Ya casi llega! ¡Ah! ¡Ah! no se amarró no se amarró la chingadera no se amarró la chingadera no se amarró por la cabina si 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 hay que cargarla se mueve o que se mueve agarra 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 gracias gracias yo le voy a retarles yo le voy a retarles llegó el trisco ya estamos en el trisco chingues su madre para atrás para atrás ya esta seguro si la bajamos de bajadita esta de bajadita esta de bajadita ve we no se cayo no se cayo el tornillo mas historias aqui se van a bajar sus cosas se van a bajar sus cosas no se van se van a bajar sus cosas se van a bajar sus manos se van a bajar sus manos no se va a bajar sus manos que we que we vamos a quitar la cabeza pero hay que moverla porque el dirigente va a descargar Sí, güey. Sí. Dale. ¿Levanta? Sí, güey. ¿Aca o más adelante? Ahí ya, güey. Le pedimos al señor del mecánico si nos hace paro de dejarla ahí. ¿Dónde? Ahí. Sí, sí. ¿Por qué alguien conoce por acá? Pau, güey. ¿Dónde está el taller del Pau? ¿Dónde está el taller? ¿Dónde? Ahí abajo... Ahí abajo... Ahí abajo... Ahí abajo... Cue la naranja Para allá... Para allá abajo... El vecino, el vecino, el vecino del Pau Ajá Chingo a su madre No, ahorita no lo puedo alcanzar Ya, ni pedo No es curioso aquí Pues ni modo Lastimosamente La Itálica XT110 Ya no pudo regresar a mi hogar Andando La verdad pues Básicamente solo era el sproc, los tornillos Que se salieron Porque la verdad No le pusieron unas tuercas de seguridad Y se salían con la vibración Al día siguiente ya le puse Unos tornillos bien de seguridad Pues no, no llegó Hasta mi casa, pero no fue por el motor El motor estaba todavía bien Ya la tuvimos que Llevar hasta mi casa en una camioneta Pero pues mínimo Llegó a Paso de Cortés Y regresó a la entrada de Atlixco No llegó hasta mi casa, pero llegó a Atlixco Bueno gente Pues ya acabó el día Ya, ni modo Ya estoy aquí en mi casa La moto sí llegó a Paso de Cortés Que ese era el plan Eh, sí pudo regresar Ya aquí entrando a Atlixco Pues Ustedes lo van a ver en el video Pues ya que, ¿no? Bueno, las recomendaciones que te Que te dejo Que sigas Es pues Una Lleva siempre herramienta Toda la que puedas Llévala Siempre no importa Si es para ti O puede servir para otra persona Siempre lleva herramienta Yo llevo herramienta Y por eso no sufrí tanto el día de hoy Eh, dos Si vas a salir muy lejos Cambia la llanta No lleves una llanta lisa Porque se va a ponchar Se ponchó Ya la cambiamos Bueno, la La parchamos Ya quedó Y pues Te recomendaría una 110 Para ir a viajes largos Tristemente No No O sea, en cuestión del motor Fue perfecto Yo siento que En cuestiones mecánicas Como es una moto más chiquita Y como nos fuimos por empedrados Siento que no Así que Te recomiendo que te lleves una moto más grande De 150 para arriba Pues bueno Muchas gracias al club Eh, creo que Bueno, el club que Que me acogió hoy Fueron bastante amables Eh, ojalá se pueda repetir ya Pero con mi moto ya más grande Y pues yo soy Andy Castillo Gracias por ver el video Los tres videos Tal vez se hagan tres No sé Eh, desafortunadamente No hubo saldo blanco Se cayó Dos personas Pero pues En sí Pues estamos bien, ¿no? Ya estoy aquí en mi casa Y aquí está la La moto Aquí está ya la moto Ahora hay que arreglar Pues esos detallitos O sea, del motor Del motor no le sucedió nada No le sucedió completamente nada Pero pues Ya que esos tornillos No me dejaron Seguir Así que pues Vamos a ver qué onda Yo soy Andy Castillo Pásenla bonito Nos vemos en el siguiente video Chao Chao